...y la verdad que desde el análisis futbolístico fue una final donde no te dejó muchas cosas para hablar, porque sí, pudo poner algo lindo también de boca que salió campeón para jerarquizarlo. No hubo mucho futbolístico, digo. Fue, o sea, se dio así el partido también porque a Banfield un poco le pesó. Yo igual creo que lo dijo Izquierdoz creo que lo dice también, más allá de si corrió mucho o poco, que ellos reconocen y son... Creo que todos dijeron eso, coincide, que se debe haber hablado mucho en el plantel. Que a ellos les dolió también, fueron los primeros. Que son los primeros que asumen el golpe y que dicen que no va. Te digo se va, te digo se va. ¿Sabes qué creo que es lo bueno en este caso para Boca? Porque primero para mí hay algunas cosas que son como raras, que el fútbol como si fuera otra cosa. Primero, uno compite con un otro. Y cuando uno compite también va aprendiendo. Y en el caso de Boca hay una posibilidad, primero, desde ganar, porque desde ganar es más fácil aprender. Cuando vos te toca perder, es posible que hoy estemos hablando de si el ruso sigue o no. Como Boca ganó, sigue para adelante. Y en ese seguir para adelante, existe la posibilidad, para mí brillante, para Boca, si la toma positivamente, de aprender de lo que le pasó. De decir, ok, lo bueno fue todo esto. Competimos bien, nos tocó jugar contra River. Nos metieron en la misma zona y les ganamos, los pasamos. Terminamos campeones, en la competencia directa les ganamos. Todo eso es genial. ¿Qué fue lo malo? Nos tocó en un partido trascendental, ni competir. No ganar o perder, ni competir. Pero cuando nos tocó volver otra vez a esa distancia, más a la misma gente. Otra cosa también creo que agrega, no sé por el fundista profesional, que afuera de todas las críticas, pero escuchando el izquierdo se lo otro día no. ¿Sabés, creo, que también dice el jugador de Boca, puertas adentro? Ya famos. Mañana nos matan. Claro. A ver, mañana nos matan. Sí, pero... ¿Qué pasan todos los equipos? Me la cargaban en la mochila, eh. O sea, a mí me llevaron a América de México y duré un año y en el medio estuve peleado con todos los periodistas, con una cosa, pero porque es una presión constante y es ganar, 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 o viene otro. Bueno, se perdió. Y también estar en un equipo grande. Mirá que se le exija a Boca la culpa, no es del periodista. A Boca no se lo exige el periodista. Ah, es la gran diferencia. No, no, no. Es la historia. Es la historia. A ver, ¿por qué? Lo mismo que River. Es lo mismo. Probablemente. ¿No piensan eso? ¿Los jugadores River? ¿Cómo te piensan que los jugadores River no dicen? Menos mal que terminamos con la gente aplaudiéndonos, o si quieren no aplaudiéndonos, pero reconociéndonos, que si no hacíamos el último partido, alguna cabecita iba a rodar. Ahí está la importancia. Ahí está. O pensá que Rojas. Ahí es donde está la importancia de la forma. El partido de la Avellaneda, cuando cometió los errores, cometió que lo cometió, que para mí es un gran jugador, no dice, menos mal que el último partido, lo hice bueno, así tengo unos días más o menos tranquilo. El jugador piensa eso. Pero a veces estamos mezclando algunas cuestiones. Una, que si querés, creo que lo iba a decir, Dani, si lo anticipé, pido perdón, que es que desenmascara que importan las formas, más allá de la gente. ¿Por qué? River quedó eliminado así. No, para mí no. Quedó River eliminado así. Perdón, perdón. Perdón, perdón. Disculpe. Claro, pero es que para vos, está perfecto y aparte es muy subjetivo. Perdón, perdón, de forma futbolística. Estoy arrancando una. De forma futbolística, si no queda muy subjetivo. De forma futbolística, si no queda muy subjetivo. Estás bravo, negro. Si no, vamos a tratar de enojarte. Estás bravo, señor. Sí, me enojo. No, bueno, se argumento, dale, porque yo también. Pongo un cronómetro, ¿cuánto hablás vos? ¿Y cuánto hablo yo? Dale, vamos a hacer, ¿qué querés jugar? Dale, dale. ¿Qué querés jugar? ¿Qué estás en el enojado? ¿Qué querés jugar? Pero esto es un ida de vuelta. No, no, esto es un ida de vuelta. Me lo dice mi mamá, no hace falta que me lo digas vos. Bueno, yo te lo digo porque te quiero. Tengo muchos argumentos y puedo estar equivocado, pero yo doy argumentos. ¿Por qué gritas? ¿Por qué gritas? ¿Tenés tanto argumento? ¿Por qué gritas? ¿Por qué gritas? El reno perdió igual que vos. 3 a 0 cada uno perdió, ¿qué no? Claro, claro. ¿Qué no? 3 a 0, pasa que ustedes quieren vender una realidad que no es. ¿Pero cómo no van a importar la forma? Pará, pará, pará. Ya entramos. Y de local 3 a 0. Ya hiciste toda tu apología, nosotros no queremos vender nada. Muy feo, pero yo no. Vos hiciste toda tu apología, nosotros no queremos vender nada. ¿Sí? Lo que yo iba a decir. Vos hablas de un enojo. Yo lo que... No entiendo por qué. Bueno, yo enojo y vos gritas y casi lo ladrás. ¿Cómo me dice el enojo vos? O sea, casi lo mordé. Pero el enojo. Déjame. Ah, sí, claro, porque vos sos simpático. Sí, lo decís. Más allá de tu opinión, que no es la más importante del mundo, que esté entre las tres primeras. No, no, es la mía. ¿Sí? Bueno, River, River, si quedaba eliminado, o quedando eliminado así como lo hizo, no iba a tomar medidas drásticas. Ahora Boca, si no tenía revancha de este título, iba a tomar medidas drásticas. Con lo cual, ya no importa lo que pensás vos, sino lo que piensa quienes manejan en Boca. Y otra, ¿qué llamás medidas drásticas? ¿Qué van a poner en todas las medidas drásticas? ¿Qué van a poner en todas las medidas drásticas? ¿Qué van a poner en todas las medidas drásticas? ¿Qué van a poner en todas las medidas drásticas? ¿No hace falta tomar medidas drásticas? No me haces a la chicana que se van solos porque lo tienen economía. ¿Qué serio? Te voy a discutir con mucha información y sin gritar. ¿Me meto sin gritar? Es brillante, por lo tanto, una derrota así hubiera sido horrible. ¿Ahí está? ¿Qué dijiste? ¿El ciclo de River es brillante? ¿El ciclo de River es brillante? Ahí es donde me dimos mal. Ahí es donde me dimos mal. No, no, pará. Déjame terminar la frase. El ciclo de River es brillante, por lo tanto, una derrota fea como tuvo, una eliminación fea, para vos mejor, para mí, igual que la de Boca. O sea, no cambia nada porque el ciclo... Bueno, podés por un partido, por una copa, perder todo el ciclo. Como Boca sabía eso, que van a ponerse con información que quieren irse. Sí, que quieren irse, que están desgastados. Que de Boca también quieren irse, que están desgastados. Eso no sirve el argumento. Y lo otro que digo es, nosotros estamos midiendo el pollo a la de la Supercopa del CAI, muy festejada. Esa época fue muy distinta porque Boca venía a ser el campeón del 81. Escapaste, escapaste. A Boca después, a Boca no, no me escapaste. Me proponé esto, ¿qué año fue mejor? ¿Qué año? ¿Quién fue el mejor en el año? No, no, no se falta que me apures. Tenemos dos horas. Claramente Boca fue mejor. Lo que te quiero decir es esto, que me dejás decir lo que quiero y después vamos a lo que Boca es. Puedo decir lo que quieras, pero yo te invito a la niña vuelta. Eso, 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 no, no quiero ir a tu invitación. Eso del 89, eso del 89 fue distinto. Porque en el camino, en el camino, a Boca casi le remata la bobonera. Porque en el camino, Boca tenía, le dibujaban los números. Era muy distinto, no es lo mismo que la Supercopa. Y ahora, además, lo que demuestra que no es lo mismo, que Boca se acostumbró a ganar torneos locales. Y Boca hace 17 años que no sale campeón de América. El tema es, ¿sabes cuál es? Hay una diferencia de eje. Me parece que hay momentos en los que medimos el ciclo Riquelme. Y yo mido el ciclo Boca. Entonces, Riquelme tiene un año, pero Boca hace 17 que no la gana. Pero va a aprender y después, ¿verdad? Hace 17 años que no. No, no, es un error, es un error ese. 13 años, 13 años. Para mí es un error. No importa, está bien, pero ¿qué porción de tiempo tomó? Boca está aprendiendo, ¿qué? ¿Boca nació hoy? ¿Boca nació el 8 de diciembre del año pasado? Pero, para, para, entonces cualquier cosa que no sea para Boca, salir campeón de la Copa de Libertadores, por definición es un fracaso. No, es por favor, ¿sabes un fracaso? No jugar a la altura del club. ¿Sabes lo que es un fracaso? No jugar a la altura del club. Boca contra Santos fracasó. No fracasó, no fracasó, no fracasó. Y fue así. Ahora, tampoco crean que Boca ganó un torneo de verano. No, no, no. No, pero, para, la forma sí importa el negro porque... No importa la forma. La forma, Boca perdió una semifinal. No perdió, no quedó afuera en la fase de grupo. Y semifinal llegan los cuatro mejores del continente. O sea, es meritorio. La forma en cómo quedó eliminado, me parece que los puso a Boca. A ver, Fede, Fede, permíteme esto. Y es subjetivo que es, Fede, Fede, espera, espera. En un minuto dije que lo respeto mucho. No, 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 no. Déjame contestarle. Hace un minuto dije que lo respeto mucho acá al izquierdo. Pero no coincido porque Boca dejó una imagen feísima que no está de acuerdo a su equipo. Fue una chica, eh. Cuando me refiero a que no me importa la forma, a mí, yo por ahí lo digo de manera encarnizada, como siento yo el fútbol, no me importa la forma en cuanto a lo siguiente. En cuanto a que si River y Boca, los dos quedaron eliminados, a mí no me importa que... Ustedes dirían que River jugó mejor. Pero, Fede, déjame. Primero, primero hay que ver si jugó mejor. Si te dejan, es lo mismo. Toma, pim, pim. Si mi mujer se echa de tu casa, sí. Papá, tená. ¿Qué me importa? ¿Tiene resorte, ese señor? Nero, Nero, a mí me parece... La gente piensa como yo. Sí, pero... Estaba acá arriba un pedazo. ¿Estaba qué pasa? No, vamos a tomar el bondi el día que vos conozcas dónde está la parada. Pero en ese camino, en ese camino, lo que tenés que saber es que nosotros tenemos una mirada superior. Así tenemos una obligación. Vos tenés superior, yo no. No, no tenemos. Yo soy un tipo ya. No tenemos. No tenemos. Dije, no me escuchás. No tenemos. Lo que sí tenemos es una obligación de salir del rol del hincha y poder entender del concepto de la ley. Yo no es. A ver, como es. Perdió. 3 a 0. Tú puedes ser listo. Yo le quiero preguntar al hombre definitivo, que se moría por ganar. Vestía la cabeceta de Vélez, la que le tocó, la de Neubel, y dejaba la piel en la cancha. ¿Qué querías? ¿Jugar bien o ganar como ganaste o jugar como caja? Esa cosa es en serio. Saliste campeón y el otro salió segundo. Eso está bien, pero jugaba bien también. No, yo lo que decía. Sí, cuando podés jugar bien. No, no, no. Pero bueno, no te podés poner sin que una cancha está en el campeón. No hay manera, no es claro, no hay manera de, no se puede poner una cosa a la otra. No hay forma de ganar sin tener un buen recorrido. Fede, ¿te puedo decir algo que complementa, me parece, lo de Seba Domínguez? Esa pregunta que habían puesto antes, si fue el año de Boca, ¿quién fue el mejor del año? Sí. Esto es totalmente subjetivo, pero ya que vos subjetí una magia, te lo digo sin gritar. Si Boca, si Boca hubiera quedado eliminado contra Santos, para, para, no saltes. Si Boca hubiera quedado eliminado contra Santos, del mismo modo que River quedó eliminado contra Palmeiras, la pregunta no existe. El año de Boca, maravilloso. Maravilloso, extraordinario. Respondeme esa pregunta con las cosas que pasaron. ¿Qué es la realidad? Pero es que, ¿qué querés analizar? ¿Los resultados? Boca, por escándalo. Se ganó, los dos títulos del año. ¿Y entonces el silencio, pero con el discurso de otro? Por favor, me da ganas de pararme, vos sabés que me da ganas de pararme. Bueno, te da ganas de pararme. O sea, me parece que la pregunta tiene dos respuestas igual. Estoy diferenciando los resultados. Ahora, lo que estás haciendo vos, lo que estás haciendo vos... Pará, pará, la respuesta que me pide concreta, Sebastián, que es decir Boca, ¿sabés cuál es el riesgo? ¿Sabés cuál es el riesgo? Bueno, listo, está todo perfecto. Y no está todo perfecto en Boca, porque cometieron un montón de errores. Y estoy en desacuerdo. Me escribió el décimo segundo barbero más famoso del mundo. ¿Décimo segundo? El segundo en la Argentina, o primero en la Argentina, pero en el mundo el décimo segundo. Sí, sí, sí. Mariano Almey. Mariano. Y me dice... Ayer anduvo en bicicleta. La sensación que habló con vos también. Porque todo lo que decía era... Díganme. ¿Viste que te dice la gente? Díganme. 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 Anoche te lo decía. Díganme. Dos puntos. Que el campeonato lo quiso ganar a River y lo ganó Boca. Díganme. Díganme. Que River se quedó fuera en la misma instancia que Boca y perdió de local 3 a 0 el primer partido. Díganme. Díganme. Que Boca le ganó el campeonato contra gimnasia en la cancha de Boca cuando River perdió en Tucumán. Díganme. Que River perdió una copa Libertadores faltando 5 minutos. Díganme. Díganme. Lo mismo es coherente. Le dije una sola cosa. Todo eso lo vamos a decir. Pero además vamos a decir que para Boca no alcanza. Está bien. Estoy de acuerdo. Que para Boca no alcanza. Sí. Perfecto. Porque Boca tiene una historia. Perdón. Y lo bueno para Boca es que quienes manejan a Boca, el fútbol de Boca, saben lo mismo. Dicen lo mismo. No es que hoy van a dar una conferencia de prensa y van a decir, ¿están contentos ya? Se pagó la deuda. Ya están satisfechos. Esto era lo que querían. No, no. Seguramente van a seguir marcando que a Boca le falta competir en la Copa Libertadores. Que compitió hasta el partido contra Santos. Santos no compitió. Contra Santos, Boca no compitió. Ahora. Yo voy más allá de competir. Bueno, fue una gran Copa Libertadores. Yo creo que Boca ya a esta altura, a niveles continentales, no tiene que competir. Tiene que ganarla. A Boca le está pasando exactamente lo mismo que le pasa al seleccionado argentino con los títulos. La selección argentina, que en un momento ganaba Copa América sin darse cuenta, ganó los mundiales, 86, 78, en el 90 llegó a penar. O sea, el seleccionado argentino tiene una presión. Claro. Tiene una presión. Que la siente Messi, que la siente Di María, que la sienten todos. Y es la misma presión que tiene Boca. Boca está obligado. Ahora. Boca gana un torneo. Lo gana bien. Lo gana sufriendo. Sufriendo. Porque, ¿saben qué? Yo creo que como dijo Sostán Domínguez. ¿Vieron los que fueron los fetejos, los jugadores en el vestuario que decíamos a ver? Si alguien prendía la tele y no entendía que había pasado en la Argentina, creía que Boca había salido campeón de América. Si venía un tipo y decía, opa, ¿migo? Su mal el empate sobre la obra. Eso potencia todo y tuvo mucha personalidad. ¿Y sabés por qué no hicieron más la casa por la ventana? Porque no se puede. Pero si no, seguramente hubiese ido gente al obelisco, seguramente hubiese... Sí, sí, sí. ¿Pero sabés por qué festejaron así también? Porque si perdían, iba a ser un desastre todo. Yo creo que si Boca ganaba 1 a 0 y no existía el gol de Lolo, probablemente el festejo hubiese sido hasta un poco más medido. Estoy de acuerdo con vos. ¿Por qué viste? Después, a ver. Aumentó la presión. Quiero decir una cosa rápidamente antes de que me olvide. Hay tipos, hay tipos, ¿eh? Que por ahí no van a ser los mejores. Ahora, ¿qué no te van a dejar tirado? Izquierdos, izquierdos. Tendrás falencias, tendrás falencias. O sea, yo creo que por ahí era mirado medio de reojo, porque lo querían a Junio Alonso ahí. Yo creo que Izquierdo se ganó un lugar y un regalo. Claro que sí, es un líder. Cuando apenas termina el partido, había que estar ahí, ¿eh? Había que estar ahí. Apenas termina el partido, a Boca le empatan sobre la hora. La pelota era de fuego. Izquierdo dijo, yo. Mateo. No, no dijo así, Mateo. Fue al sorteo y se dio vuelta porque estaban diciendo, no se olviden de mí, póngame en la lista. Yo Mateo 1. Sí, sí. Otra cosa. Bufarini. Bufarini. Y acá está la discusión, ¿no? Cómo hay jugadores que por ahí yo creo que tienen esa... Ángel. Ángel. Sí, sí. Bufarini. ¿Cómo patea el penal? Yo no la patea bien. La patea bien, el que lo se pasa. Ahora, el tipo dijo, poneme en el último. Ah, fue el partido. Yo no voy a errar. Bufarini. Me parece que también puede llegar a servirle a Boca, sacar algunas conclusiones o por lo menos algunas situaciones que no estaban del todo definidas. Lo que dijo Sebastián Domínguez de Tevez. ¿Sabes lo que es ir a patear un penal? Uf. ¿Sabes lo que es ir a patear? Ya salieron a cancha, ¿no? ¿Ves a lo mejor el penal que pateó Carlitos? Sí, sí. Sí, sí. Nos explicó. Nos explicó el penal. Pero ahora vamos a escuchar a Tevez que nos explica por qué pateó así. Tevez no es un gran pateador de penales. No, no. Dicho por él mismo. Tevez no es un gran pateador de penales. Dicho por él mismo. No, no, no. ¿Estás mal dormido? ¿Tienes sueño? ¿Querés café? No, no. Estoy muy bien, estoy muy bien. Uy, inflador. ¿Café sí? ¿Cabeceaste? 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 No, no, no. Estaba pensando. Me asusta lo que me conocés y no me estabas mirando. Me asusta muchísimo. Un café. ¿Acepto un café? ¿Estás enojado por algo? Acepto un café. ¿Y vos dijiste algo, Seba, recién? ¿Te enojaste por algo? No, no, no. Seba, vos... ¿Qué dijiste? No, lo que le pasa a Dani es que hay algunos grises en tu discurso que si él interviene queda como anti-Boca. Pues no. Y no se anima. ¿Pero qué querés? ¿Qué querés? ¿Qué querés? ¿Qué querés? Ah, yo sé. ¿Quiere una conferencia de prensa? Sí. Ah, quiere, quiere, quiere... ¿Qué explicaciones? ¿De quién? No, porque vos decís... No, hacen esto, están haciendo esto. ¿Quiere medidas? A ver cómo... ¿Medidas no? ¿Medidas no? No, no, no. No, está bien, a ver, no está mal lo que dice. No, no. Yo creo que tiene toda la razón, porque de ese lugar vos analizás, sabés, y no es solamente una cuestión de valor periodístico, el hincha sabe qué piensan, cómo evalúan, qué es lo que se está armando, cuál es el objetivo. No alcanza muchas veces, por más creíble que sea un periodista, con que él lo cuente, sino que el hincha quiere escuchar a sus líderes. Y además estos líderes, o sea, son pósteres. Ahora, ¿cuál es? Son pósteres en la habitación. Ahora vamos a escuchar testimonios, vamos a ver imágenes, vamos a hablar de Boca. Y pregunta es la siguiente. ¿Se necesita un nuevo Boca para lo que viene o se necesita... Algunos retoques. ¿Para ser qué? Para ser campeón de América. El objetivo para Boca siempre es campeón de América. El objetivo principal siempre es campeón de América. Algunos retoques, no, no. Lo dijo Ruzo. Lo dijo Ruzo. Boca tiene que ganar todo lo que juega. Yo iba a ir ahí, para mí Boca es el momento de hacer un balance, más allá de los campeonatos, de los tres jugados, los dos ganados. Tienes un balance y realmente fijarse con todo lo que vieron en este último tiempo, quién realmente está para ese proyecto y quién no. Me parece que es el momento de algunos juveniles, fundamental para Boca que le dé confianza a algunos pibes. Y que sobre todo a partir de ahora llegar a Boca sea realmente un premio. Llegar al mejor equipo del último tiempo de Argentina. Si estamos diciendo eso, porque si no, vos ves de los últimos mercados y te puedo decir que de las últimas 25 contrataciones, 18, no sé si... Y no lo digo de jodido, es decir, no estaban para jugar en Boca. O sea, me parece que muchas veces este tipo de equipo, y creo que lo dije una vez acá, cuando los equipos grandes están jodidos, es una oportunidad para un montón, ¿eh? Le sacamos lo que queremos, porque van a poner lo que sea. Y después el pibes cuando llega y se encuentra con todo ese monstruo, y un poquito, ¿viste? Te tiemblan las patitas. Y es normal, y no habla mal del jugador. Es lógico, no todos están... Por eso Izquierdo, y también lo defiendo mucho, porque una cosa es la que se puede decir en el micrófono, otra es la que se puede decir en el puerto adentro. Izquierdo va a defender siempre el proyecto en el que está. Te va a hablar de los GPS, te va a hablar de todo. Pero él es el primero que cuando pasa por la puerta dice, muchacho, así no nos alcanza. Estoy, pero no lo conozco y no le conozco. Estoy seguro que es el primero que viene y dice, muchacho, tenemos que dar más. Tenemos que dar más. Y para mí es un gran líder para este Boca. El otro, aunque no parezca para mí, en mi opinión personal, futbolístico, es Campuzano. Campuzano, todos los partidos, te pide la pelota, te la saca del pie. Coincido, pero sí. Y vos decís, grita, no. Pero vos necesitas un tipo que decir, descanso en este. Muy bien lo que está diciendo. Muy bien lo que está diciendo. Te ponemos la ventana futbolística en el 9-5, Boca va a estar santo. Dejame sumarte algo. Y cierro lo último. Y cierro lo último. Ahí va a ir a un error para mí. Y cierro lo último. Capaldo, por suerte, lo dije muchas veces ya. Entonces, hay archivo. A Capaldo se le reprochan un montón de cosas. Capaldo es un pibe que lo que te entrega dentro de la cancha... Dámelo a todos los partidos. Y aparte, a todos los que vienen atrás, les decluye decirle, mirá que es así. Y aparte, está por lo que está mal, Seba me parece. Déjame decir esto, porque te voy a decir algo que en un momento me lo recriminaste recién por lo bajo. Yo creo que no estoy de acuerdo con lo que decís vos, Seba, de que el objetivo es salir... Lo que tiene que ser Boca es salir campeón de América. Me parece que las cosas no se plantean así. Se arranca así, un error. No se plantean esa moneta. Es ponerse la cuella y la agresiva. Los objetivos que tienen que plantear, y es que es la diferencia con vos, negro, de la forma, cuando vos te planteás un objetivo, tu objetivo tiene que ser armar un equipo de puta madre. Claro. Si vos armás un equipo, que se entienda la expresión, de puta madre, vas a competir a un montón. Y ahí lo que quiero decir es que vos competís contra otros equipos cuando llegás a semifinales, de un nivel espectacular también. Yo te escucho, te entiendo. Es semántico. Entonces, deben decirle a la gente que no digan, no me canten más, quiero a la libertad de pobre... No, 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 no. He decidido una estrategia para... No, 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 no me dites, porque yo no quiero decir eso. Yo digo, está claro que la mire y género tiene que ser... La mire y género tiene que ser salir campeón. Es semántico, Manu. Yo lo que estoy contando es de la forma que se va a lograr ese objetivo. De la forma de, haciendo un gran equipo, y quiero, porque me parece que está también equivocado el análisis, Yo creo que en algún momento Ruzo, el equipo de Ruzo, perdón, mostró cosas de un buen equipo. Tampoco es, River hizo todo bien, pero no lo alcanzó y Boca fue un desastre y llegó otra sualidad. No, 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 salí de River. Quedate en Boca. Hacé Boca contra Boca. Boca contra Boca. A mí me gustó. Las primeras cosas del equipo de Ruzo, en el arranque, donde el equipo 30 metros más adelante, los laterales pasaban. Ese equipo me gustaba y al final, después de Racing, me parece que se empezó como a cobernar. Y ahí tenés el primer partido con Racing, el segundo partido con Inter, los dos de Santos. Entonces tenés varias situaciones, porque además es como se agrandó el nivel de dificultad. Cuando vos tuviste rival, otro envergadura. Ahora, es semántico, porque todos buscan, a ver, nadie dice, listo, vamos a hacer así, fin, campeón de América, vamos a armar un proyecto, un equipazo para salir campeón de América. Ahora, ahora, ahora. Después hay enunciaciones que son a veces marquetineras. A ver, Angelisi cuando se postulaba era, vamos a devolver el pasaporte. Creo que era Angelisi. Sí, sí, pero ahora es, pero ahora es, ¿cuánto tiempo tiene este ciclo para salir campeón de América? ¿Sabes lo que dijo Manuza? No es obvio que hay un objetivo para eso. Ni más ni menos que lo que le pasó a River. River creo que no armó un equipo para ser campeón de América. Armó un equipo que después fue campeón de América. Sí, pero no tenía la obsesión que tiene Boca. La primera fase de River, el primer campeonato de Gallardo, fue impresentable. La primera fase de River, cuando sale campeón de América, claro. Sí, claro. Pero Boca se interesa. Había jugado muy bien el torneo local y había salido campeón de la Copa Sudamericana. Boca fue el mejor que River ganó antes de tiempo de los manuales. Pero para armar un equipo para ganar la Copa no lo hacés tan rápido. Obvio, pero nadie va a decir eso. Es un proceso. No, te pasa, te pasaba, y por eso te preguntabas si no había pasado, que te había pasado también. Muchas veces, cuando te mandan a la conferencia de prensa, ¿sabes la cantidad? No digo que pasen Boca, digo que a veces pasan un montón de clubes y te dicen, si te preguntan a qué venís, venís a salir campeón. Y a veces nosotros estábamos en el historio así mirando y veías a tu compañero que todavía no lo conocías. Le estaba haciendo una entrevista y decía, vengo a salir campeón. Y cuando estaba en el historio, lo primero que le decíamos, ah, sos titular, ya sabes, ya te dijo el técnico, ya te dan la camiseta, todo. O sea, también, por eso te digo que a veces es difícil el mensaje que se pasa, porque parece que es una cuestión de semántica y no todo lo interpreta de la misma manera. A veces se dice lo que espera que el otro quiera escuchar. Entonces es el lugar y también es, viste, cuando el jugador que viene a los 34 años y dice, ¿qué dijo? ¿Qué título tenés? No vengo a robar. Y título sería que dijera que viene a robar. Entonces, claro, voy a salir campeón. A ver, hay mucho para hablar. Vamos a escuchar testimonios, vamos a escuchar a Tevez, vamos a hablar de lo que viene en Boca, vamos a hablar de lo que sigue en Boca, del Pulpo González, de Guanchope Ávila. Hoy lo operaron a Guanchope. Sí, de qué jugadores va a buscar Boca, de a quién le apuntan y a dónde le apuntan. De si esta semana puede haber alguna palabra importante, si en las próximas horas puede haber alguna palabra importante. Bueno, mucho nos queda de acá hasta las 3 de la tarde. ¿Qué puestos van a ir a buscar? Quiero agradecerle a la gente de San Juan que nos está mirando, que nos ha atendido, la verdad de maravilla. Gracias de verdad. Gracias a todos, nos han hecho sentir como en casa. Dani. Soul, la nueva película de Disney y Pixar ya está disponible, solo en Disney+. Señores, la pausa muy cortita, y tenemos mucho más para hablar de este Boca campeón de la Copa Maravilla. ¿Están escuchando lo que dijo? Pero además, o sea, Cardona no es un pibe, que tiene 2.000 partidos en primera, vos tenés que esperar a que haga este gol para aprender... No, para aprender donde le juega bien Cardona, hermano. Pero vos sabés, ¿sabés lo difícil que es ser entrenador? Sí, ¿sabés lo difícil que llegara a la Copa Libertadores? ¿Y qué tiene que ver? Y vos podés pensar, vos pensá que Ruso, Martino, vos pensá que Ruso puso el equipo que puso pensando, van a jugar mal, los voy a poner a propósito porque quiero perder. ¿Qué pensaba? La mejor versión de Sabio, la mejor versión de Villa por izquierda, y ahora se permitió, después de ver lo que vi, o decir, ahora voy a probar el 3. ¿Cómo ni lo? A mí te verdad, yo entiendo que hay posiciones, como hay posición Messi, viste Messi cuando arranca de derecha hacia el medio, hay un equipo que se estaciona en un lugar, porque la jugada la leen antes. ¿Sabés por qué Cardona se estaciona ahí? Primero, porque tiene dos variantes. Le puede pasar el 3, porque es el jugo que más cómodo, si puedo dirigir, o cuando engancha, te queda el arco de frente. Y hay otra, que por ahí no necesariamente, tenés que patear, si tenés un tipo, un que está en la descuesta cuando jugamos juntos, si hay un tipo que juega bien de espalda, que te la puede pivotear, tocas y vas, tocas y vas, y llegás de frente, te queda el arco, le rompes el arco. Pero pollo, lo sabemos todos eso, el Ruso también. Cuando hablamos, se lo pregunté dónde jugaba, y yo le hablaba a Atlético Nacional, el mejor momento de Cardona, fue en Atlético Nacional, pero fue también porque era un equipo que a él le permitía tener esa laguna, que había partido, que no tocaba la pelota, y partido que era figura, y no le estaban encima, porque era el crack del equipo, o sea, era el diferente, había montado, porque Mejía, el que jugaba de 5, era también un animal, pero, te quiero decir, es un contexto que no sé si es tan favorable para Cardona, este Boca. Bueno, pero ¿sabés qué pasa, Sebastián, ahí, que tiene lagunas? Estoy totalmente de acuerdo con vos, por eso tal vez no se termina de consolidar, ni siquiera a nivel selección, como, pero la discusión no es esa, la discusión es, ni siquiera puede jugar 20 minutos, 30 por parcial. Yo creo, se deben probar algo con Cardona. Te voy a decir algo, primer día de la pretemporada, tiene que ser ruso. Otra vez, ese es el gestito ruso. Alguien. Alguien. Ahí está Vaca. Boca. Ahí está Vaca. Lo vivió muy intensamente. Muy diferente al miércoles, ¿eh? Pero vos escuchabas lo que decía, y no le daban bola. Sí, sí. Él dijo, vamos por adentro, vamos por adentro, y ya rompamos línea. Él quería que la agarren a los costados del volante central y juega 4-3-3 Banfield. Claro. Porque por afuera los duelos estaban empatados, era muy difícil, y lo gritó todo el partido. ¿Sabes lo que tiene que, para mí, hacer Miguel Russo con Cardona? Creo yo, cuando miras así, ya no sé si estás. Sí. Decirle, Edwin, vas a ser vos, vos, el 10 del equipo. Olvidate. Jugás un partido mal, vas a seguir. Jugás dos partidos mal, vas a seguir. No es para todo. Yo te voy a bancar. Yo te voy a bancar. Eso tiene que estar convencido el Russo. Yo te voy a bancar. Yo te voy a bancar, vos quedés tranquilo. No te voy a sacar un partido, vas a jugar vos, vos prepárate, que vas a ser el 10 del equipo. ¿Están contentos los compañeros? Es un árbol. No, cae, pero eso es un recurso. No, 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 cae un recurso a las pelotas, porque después juega dos o tres partidos mal y lo tenés que sacar. No, no, no. Hay tipos que necesitan sentirse en el partido mal. Hay tipos que necesitan así. Pero para eso, para eso, tenés que estar muy convencido vos primero para convencer al otro. Porque era lo mismo que decir a alguien, Bebelo, 10 partidos va a ser vos. No, con todo respeto. Si vos te acuerdas, igual pedíamos lo mismo para Bebelo. Pero hablá, quedate en el concepto. Bebelo no. Pedíamos 10 partidos seguidos para Bebelo. Se pedían 10 partidos para Bebelo. Estuvieron criticando a Alfaro 84 días por lo de Chévez. Estuvieron criticando las tareas de hoy. Tenés que estar convencido. Si Russo no lo puso, te notas la convención. Tocate, te tocate, te vas a discutirlo. ¿Qué me dijo el nombre descriptivo? A mí me gusta más Bebelo. A mí me gusta más Cardona. Bueno, viste, son opiniones. ¿Le gusta más Bebelo o Cardona? Después del de ayer y de ayer y de ayer y de ayer Ahí no me parece más comprometido. ¿Por qué te gusta más Bebelo que Cardona? Son dos laguneros, ¿eh? Sí, bueno, me parece que los dos necesitaban eso. Pero ¿por qué quiero salir del concepto? A mí me parece mucho más dinámico, me parece que para jugar por adentro me gusta mucho más el recorrido. Son distintos. Ahora, Seba, seamos coherentes y ahí nomás. Seba, seamos coherentes nosotros también, digo, después en el análisis. Porque vos pedís eso ahora, lo personifico en vos, porque puede ser cualquiera. No, ah, bueno. ¿Quieren? Sí, sí. Alfajones, miren. A ver. ¿Qué? Me gusta más. Miren. Riquelme, Riquelme. Pimba, pimba. Guau, está ahí como de izquierda. Igual estábamos convencidos. Estábamos seguros de eso. Este, este, pimba. Tenía que ratificarlo aquí, otra cosa. Acá ya salté, sabía que no saltara bien y es otra cosa. Pero es porque no marqué, porque luego no le podía sacar la pelota. Si no, si no te querían, no quería que le salga de la pelota, la tenías tres días. No estoy comparando a Riquelme con Cardona. No comparo una pastafrolas. No comparo una pastafrolas. No comparo una pastafrolas. No comparo una pastafrolas. Aparecía que no tenía nada que ver y en realidad, sí, es igual. Esto te lo da Cardona. La media y la media. Está bien, está bien. Me encanta la comparación en los roles. Lo que te quiero decir, Sebastián, es que hace un mes dijimos, Cardona está siendo de Riquelme en Boca y Fabra está siendo de Clemente. Lo dijimos hace un mes. Y después, Fabra no servía más y Cardona no servía más. Es para nosotros, digo. Mira, ese va a ser, más o menos. El primero está bien. El primero es el más parecido. Engancha, engancha. Yo creo que fue determinante en los altibajos que le marcamos a Boca el bajo nivel de Salvio en esa función. Claro, porque si Salvio te anda bien, no te da lugar a meterlo. ¿Por qué te pongo el más de Tevez? Sí, para mí Tevez metía goles de ese estilo. Dame, ahora vamos a escuchar a Tevez y le vamos a contar cómo sigue la historia de Boca. En La Plata, 1 y 57. 1 y 57. En serio. No, en serio, negro. Igual hace los goles de Tevez Riquelme pero no puede jugar 20 minutos en una semifinal en Boca. Es genial parecido. Boca se de acuerdo, muchachos. eso. Este Carlito era el... A ver, está Gelleri, a Gelleri lo marcaba. Está volando de Gelleri. ¿Querá? ¿Quién va al piso? No, no lo vimos. ¿Azconzaba o no? No, 4-8. ¿Quién? Se me escapó. Si la ponés de vuelta, no lo vimos. No, no lo vimos. se arrancás otra vez. Mirá. Mirá. Barcelona. Contra la Barcelona. Sí, sí, Carlitos tiene estos goles. Uf. ¿Dónde va a ser? ¿Dónde va a ser? Estaba... Fuyó el desalgo. Estaba cerca de Carlitos habló a corazón abierto. Lo vamos a escuchar enseguida. Las notas después del partido que viene. ¿Lo tenemos? Contestó. Es muy difícil para mí. Lamentablemente, mi viejo no tiene posibilidades y bueno, tuvo que que hacer ser de padre. Explicarle a mis hijas la situación del abuelo y acompañarla, ¿no? Acompañarla en este momento que es muy difícil para ella, para mí, para mi mamá, para todos mis hermanos, para todo. Muy difícil. A ver, es fútbol. Tampoco hay que hacer tanto problema. A veces se puede jugar bien, a veces se puede jugar mal. Hay distintas formas de perder, pero a nosotros no duele más que nada. Nosotros somos jugadores, somos un plantel donde no negociamos eso, y creo que el fallo que tuvimos se notó y creo que nos golpeó más fuerte a nosotros que a ninguno. Entonces, es importante reconocer cuando nos equivocamos, nos equivocamos tanto a Miguel también como a nosotros, como referente de grupo, porque no pudimos sacarle la rebeldía a los compañeros. Entonces, creo que fallamos, pero bueno, estamos de pie hoy otra vez. Rebeldía para agarrar la pelota, rebeldía, son rebeldía para jugar, rebeldía para demostrar que crece. Entonces, estamos por ahí, creo que eso es lo que faltó, porque después si corren, como siempre dicen, corren, metemos, pero rebeldía falta para jugar, para agarrar la pelota, para cuando el equipo necesita que juguemos, que tengamos la pelota, y creo que ahí fue la falla más grande que tuvimos. Es importantísimo, importantísimo porque ese primer torneo que se llama así y después del fallecimiento de Diego y creo que la verdad que es muy importante ganarlo para Boca también, que creo que es importante porque están casi la mayoría de los planteles de vacaciones y nosotros estamos jugando hoy la final. Entonces, algo quiere decir, algo, no es todo malo, no es todo malo. Boca creo que a veces lo ponemos donde tiene que estar, a veces nos equivocamos, como digo, pero creo que hacemos todo lo posible para hacer las cosas bien. Te lo vuelvo a preguntar, ¿hay TV para rato en Boca? A ver, sí, hay TV para rato, yo no tengo pensado hoy dejar de jugar por mi por mi viejo, por mi por mi vieja, por mi familia y voy a seguir en Boca, voy a seguir intentándolo porque creo que estoy bien, porque creo que estoy bien físicamente y creo que todavía puedo dar y puedo seguir. Entonces, que la gente de Boca se quede tranquila, que no voy a cometer el mismo error dos veces y me quedo en Boca. Coincido mucho lo que dijo Carlitos en todo, incluso que fue una declaración que se fue extendiendo y hasta se tomó un rato para analizar qué fue, qué falta de carácter estuvo en Brasil y por qué, explicó, no era correr y además responsabilidad, claro, rebeldía para y lo explicó muy bien y además dijo nosotros responsables y Miguel, y como debe ser me parece, ¿no? Yo creo que Miguel cuando habla de las responsabilidades, el equipo en su forma de sentir el partido, ¿no? En su forma la falta de rebeldía, no lo compitió, no lo jugó, no, no. Y yo creo que Ruzo, esto es humildemente, ¿no? Yo creo que Ruzo ese día confió en dos futbolistas que no estaban después del tiempo me parece, termina marcando que... Pollo, hiciste cambios ayer. Campuzano y Pulpo. Yo creo que Campuzano y Pulpo no estaban, no digo que jugaron lesionados, pero que no estaban al 100% para un partido de esa característica y yo creo que se quedó que cuando pensó que iba a tener tiempo para poner, después Cardona para poner, parece que vino el segundo gol de Sánchez. Totalmente. Pero entre tiempos jugaron a la guerra. Y ahora estás hablando de estrategias futbolísticas, si se quiere. O sea, el tiempo te delata que el doble 5 estaba muy tocado físicamente, el tiempo te lo delata y queda claro como un error que puede pasar y a ver, y no es un error que uno se da cuenta desde afuera, a veces vos corres ese riesgo. Yo lo sé, la docente de Campuzano ayer también te demostró que Campuzano estaba. Pero vos si, estoy jugado y voy y me sale mal. Ahora ese termina siendo un error. También la planificación del entretiempo porque es a partido largo y después hacemos los cambios y además con ese escudito, pero esto lo agrego yo. Ahora después hay otra cuestión que es, nosotros no podemos también despojarnos del carácter emocional del equipo del entrenador. O sea, cuando decís, el equipo salió enchufado, salió metido, salió en el verde. Por el técnico, cuando no sale así, también hay una punta. Ahí tenés que cuando Gallardo, ahí tenés que cuando Gallardo te mete un cambio para ganar o para ir al frente, es lo que le inyecta. Ahora, cuando a Boca le empatan, mueve del medio y a penales. Sí, cuando Boca... ¿Por qué termina con nueve Boca ayer? Porque se queda sin cambio, pero se queda sin cambio porque hubo un error. De Ruso, perdóname, de Ruso, el nuevo reglamento es de cinco con tres. ¿Sabés qué creo? Que los técnicos no saben usar los cinco cambios. Muchos no saben. Muchos no sabemos. No saben usar los cinco cambios. No saben usar los cinco cambios. Ahora. Cinco cambios en tres instancias. Sí, sí. Claro. Y quemó una de tiempo. Sí, sí. ¿Sabés qué vi? Que viste muchas veces uno... Y lo veían antes también en los Boca de Bianchi. El rol del ayudante de campo. ¿Saben quién fue el más... Sí, sí. ...enérgico cuando Boca va a penales, que para Boca era un castigo? Flaco. Somos... 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 Mirá que lo seguí desde la cabina. Sí, sí. Ruso como que sintió un poco el impacto, porque yo creo que en un cuerpo técnico hay uno que se cae y se levanta. Sí, sí. Veo que Somos a mete como un trote y va a matar el racismo a los jugadores de Boca y los envía. O sea, empieza a hablar y empieza a tirar para adelante. El festejo también. Sí. Y fue clave de Tevez también ahí. Los hablabas en punta. Tevez habló mucho ahí. Habló mucho. A ver, Cardona explica por qué no juega el otro día. Se la va a coger. ¿Y por qué sale a hacer? Yo creo que Cardona le sacó el pie a Ruso en el sentido de que dijo porque por ahí piensa o pensaba otra cosa. Dámelo. La verdad que la alegría es inmensa, pero también un poco de dolor por lo que obviamente pasó el miércoles, ¿no? Cosas del fútbol, ¿no? También de pronto aclarar por lo que de pronto se está viendo de que no me entraron otra vez, o no. La verdad la gente habla mucho. Teníamos un gabor menos. No pensamos que en dos minutos nos iban a alterar el resultado así. Entonces, creo que no era el momento en el que tenía que haber entrado. También de pronto lo que pasó esa vez en Madrid. Entonces, siempre le dan bola de pronto a lo mismo y uno a veces se aburre por eso, ¿no? Porque siempre hablan de lo mismo, pero a veces la gente no ve detrás de eso que venía. Sabíamos que íbamos perdiendo, pero si de pronto metías más en un ataque podíamos recibir cuatro o cinco goles más. Entonces, el profe le echa la culpa al profe o muchas cosas a veces al jugador y el partido se formó así. Entonces, nada, aclarar de pronto eso a la gente que está pensando más allá de lo que pasó el miércoles. Pero nada, yo creo que es el fútbol. Le ponemos el pecho a esto y hoy teníamos que ponerle la cara porque era algo difícil. Entonces, nada, muy contento de pronto por eso y por lo que mostró la verdad el equipo. Él dice la gente que piensa más allá. Nadie piensa más allá. Todos pensamos que podía haber jugado 20 minutos. No, aclarar porque la gente que piensa más allá. No, no hay nada. Que si está enojado. En esta dame una vez, una a mí. Una. Una. Que no llegue a primera. Dame una a mí. Tenés que agarrar a Cardona y decirle no se lo digas a nadie. Esto queda entre vos y yo. Se ríe el otro. Dice un secretito. Entre vos y yo. Es imposible. No le digas a nadie. No le digas a nadie. Porque es imposible. ¿Vos? Acá va a salir tevez. Va a salir Andrada. Si yo me entrevisté a alguien no jugás nunca más. Va a salir Tevez que te va a salir Andrada. Pero yo a vos no te voy a tocar. Vos vas a ser mi jugador. No. Hacé tu vida tranquilo. La camiseta te espera. Salí a la cancha y demostrá. Nada más. Pero yo si no te sale bien la primera no va a pasar nada. Te voy a bancar. Te voy a tener voy a tener todo en vos depositado. Sos el único intocable del equipo. Sos el único intocable del equipo. Acá vuelan todos. Vos no. No se lo digas a tus compañeros. Eso sí. Listo. Ya está. ¿Sabes cómo te juega? ¿Cómo te juega? La rompe. ¿La rompe? Sí. ¿Y por qué no la rompió con los otros cuatro, cinco, seis, siete? Porque no se lo dijeron. No, no se lo dijeron. Eran tontos los otros. No, por ahí no. ¿Qué quiere? Por ahí hay jugadores a los que vos les tenés que dar confianza. Sí. Y hay otros ¿Está bien? Dame la confianza a mí. Yo tengo recto. Soy ruso, te voy a decir. Sí. Tranquilo. Juga. Sí. Juga. Juga, juega, juega. Te vas a tener con diez partidos. Los diez. No, yo creo que pasa por la personalidad que él tiene. Me parece que a veces se va del partido. ¿No viste que? No es que te juega un partido en los 90 minutos con una intensidad tremenda. Hay momentos. Tiene momentos. Momentos, momentos, momentos. ¿Entendés? Y cuando tiene los momentos juega muy bien. Porque además te da la posibilidad como la que pasó ahora. Le pega muy bien para un córner, para un tiro libre, para un tiro de media distancia. Entonces tiene ese tipo de cosas. ¿No tiene miedo a pedirla? No. ¿No tiene miedo a pedirla? ¿Qué pasa? ¿Por ahí desaparece? ¿Sabes cuál es? En el partido desaparece. Perdóname y termino. Si vos me preguntas a mí viendo de afuera, a mí es un jugador que me gustaría tenerlo dentro del campo de juego. Ah, pa. Sí, sí, claro. Mira cómo cambiaste. No, no, pero no cambié. Pero sería un atrevido decirlo porque no lo conozco. ¿Entendés? ¿No? No, no, pa' que quede, boludo. No, no, no. Esa es seguridad, esa es seguridad en el edificio. Ya viste como de a poquito te voy ablandando. Sí. No, no, no. Yo no entiendo el partido. Si yo, si viendo de afuera, de afuera, que no sé todas las cosas que pasan por dentro, que no sé cómo reaccionan ante momentos difíciles, ante momentos fáciles, si los compañeros lo quieren, si no lo quieren. Hay un montón de factores que hacen. Entonces, sin saber todo eso, te da la sensación que es un jugador que te puede cambiar un partido. Cae vos su bastita, ve la boca. Sí. Y yo creo que por ahí le tenías que dar más confianza. Vos por ahí a tus futbolistas le quitabas mucha confianza en ese sentido. Sí, si no jugaba bien que se vaya afuera. No se puede vivir así. Muchos jugadores me decían que vos eras muy... Tomar decisiones rápidas. Por eso no hubiésemos ganado la Supercopa y la Recopa. A veces te mataba la ansiedad. No hubiésemos ganado la Supercopa y la Recopa. Ah, bueno. Yo en qué modo cae Aymar. Qué feo. Qué feo. Sí, no hubiésemos ganado la Supercopa y la Recopa. Está muy feo lo que estás haciendo. No, no. No, yo lo que no le perdonaba al jugador de fútbol es la entrega. Vos después podés jugar más, todas esas cosas, pero la entrega no se negocia. Es imposible, ¿entendés? Consiguió plenamente con eso. Bueno, sé que pasa acá. Sé que pasa acá. Sé que pasa acá. Vos muchas veces lo nombraste este año raro de la pandemia que el que iba ganando era el que mejor se adaptaba. No nos tenemos que olvidar de eso. Para hacer lo que vos decís, que es trabajar con los jugadores, trabajar con el plantel, no nos olvidemos que vivimos un año donde los centradores tenían que... Bueno, pero pará, si fue para todos, Boca, digamos, la performance fue muy buena. Sí, sí. Lo quiero decir que todo lo que viene para mí tiene lugares para apoyarse. Y dejame decirte una, yo lo escuchaba a Tevez, yo decía, una de las cosas que le vendría muy bien a Tevez es tener un muy buen Zárate atrás. Y me acordaba del Vélez de Gareca. El Vélez de Gareca, me acuerdo que lo veía mucho porque iba con Cristian, que era el manager, salía un jugador y el que entraba jugaba mejor que el que salía. Entonces vos decís, no quiero salir ni tres minutos de la cancha. La derrota. Y se lo mostré a Kutcher, le mostré, mira lo que es esto, Dani. Llegaron los dos micros. Ah, sí. A aeropuerto. Lo peor que hay. Llegamos primero nosotros unas cuatro horas antes. Pero está bien, lo importante es que no llegara tarde. Cuatro horas, un poco mucho. Y... Y iban llegando los planteles. Que por supuesto se iban antes que nosotros.